hola disculpa ay nos quieres ayudar nos quieres aflojar los birlos no de acá mira no ven guapo no te vayas que rollo malcriados mi nombre es jaime y hoy vamos a hacer una bromita bien chingona vengo acompañado de mi compadre el día de hoy vamos a fingir ser quien no somos para esto yo voy a hacer la británica y vamos a ver quién nos ayuda quien le ayuda a dos damiselas en peligro cambiar una llanta en el tráfico está bien pesada algún hombre nos va a ayudar lo voy a poner bien empinada apriétalo güey primer víctima ay nos va a ayudar nos va a ayudar nos quiere aflojernos muchas gracias que amable que amable es por pararse hay amiga sí ándale así así bájate más mira el del camión mira el del camión mira el del camión hola guapo nos ayuda venga venga ándele venga me voy a subir venga agárreme agarre la palanca si señor caliente ponte en la llanta güey así como yo porque esa es la perra güey como suena tus nalguitas mi hermano ay me arre la mano piches nalgas peludas güey hay que rasurarse cabrón ni para el vídeo te pases de la alza chunquillo ayuda vengase bájense a ayudarme bájense ayúdame ya me cacharon estos vatos mi pedo jajaja ya está carnales denle jajaja dale gracias guapo pero los vatos se pararon porque vieron culos güey otra víctima ya vente 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 ahí viene ahí viene, ahí viene 1, 2, 3 hola hola señor ¿como está? ¿como está? ¿como ayuda? este pues la verdad sí pero no para cambiar la llanta ah hijo es que es una excusa nada más para ver quién se acerca porque queremos platicarle algo no pues ahí muere no pues yo estoy trabajando es que queremos hacer un trío no pues no le pagamos no ándele por favor ¿me gusta mi joven? no, no me gusta mi joven ándele por favor ven estás bien guapo ven no te vayas amiga no vamos a dejar que se vaya yo lo agarro de aquí sí ay me atropellan maldito maldito se fue hola ay pues no sé si quiere ayudarnos eh necesitamos a alguien que nos afloje los virlos pero no esos no esos no espérese esos no nosotros que traemos a la carne ¿no? ¿cómo es nosotros? ¿cómo ve? ¿se gusta la carne joven? no no pero no esos virlos venga es que la verdad es una excusa porque queremos hacer un trío un cuarteto y si son dos pues un cuarteto venga 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 que jotos son ah bueno banda espero que les haya encantado este video si nosotros nos divertimos haciéndolo estoy seguro que ustedes se divirtieron más cuando lo vieron síganos en nuestras redes sociales mi nombre es Jaime síganme en mi canal personal que se llama malcriado aquí les vamos a dejar abajo en la descripción en las redes sociales también de acá del chinchillas fíjame como I am chinchillas y también sigan a Badabun en todas sus redes sociales para próximos videos si les gustó el video denle manita arriba comenten que tipo de bromas quieren que hagamos a la próxima nos vemos pronto banda adiós si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días yo soy Tavo Betancourt